Muy bien muchachos, buenos días entonces con todos ustedes. Para esta semana lo que vamos a hacer es resolver unos cuantos ejercicios del tema de caída libre. Sí, entonces como primer ejercicio tenemos el siguiente que dice así. Un cuerpo se deja caer desde un edificio. Calcular. Inciso A. Dice, ¿cuál será la velocidad final que este objeto tendrá a los 10 segundos cuando llegue al suelo? Y el inciso B nos pide hallar cuál es la altura de este edificio. Bien, entonces por aquí nosotros tenemos ya dibujado este problema, ¿verdad? Tenemos al edificio que tiene una cierta altura que es lo que nos pide hallar en el inciso B. Y tenemos a este cuerpo de color azul que es el cuerpo que se deja caer. Entonces vamos primero entonces con el inciso A. Vamos con el inciso A. El inciso A me pide calcular la velocidad final que tendrá este objeto a los 10 segundos cuando llegue al suelo. Entonces, este objeto inicialmente está por aquí, se deja caer, ¿sí? Y en 10 segundos llega al suelo. Es decir, el tiempo que le demoró desde ir desde lo alto de este edificio hasta la superficie fue un tiempo de 10 segundos. A mí me piden hallar la velocidad que obtendrá cuando llegue a la superficie, es decir, la velocidad final. Eso es lo que me piden hallar, lo que me piden calcular en el inciso A. Cuando la partícula, cuando el cuerpo está aquí, en lo alto del edificio, dice que se deja caer. ¿Qué significa que se deja caer? Eso quiere decir siempre que su velocidad inicial será 0. Será 0. Entonces, otro dato que nosotros ya tenemos y que ya sabemos por teoría, es la gravedad con el valor de 10 metros por segundos al cuadrado. Listo, tenemos gravedad, tenemos velocidad inicial, tenemos un tiempo y nos piden hallar velocidad final. Entonces, tranquilamente, nosotros la ecuación que podemos usar aquí es la ecuación número 1. Entonces, reemplazando directamente, tenemos que la velocidad final, que es justamente lo que queremos calcular, es igual a la velocidad inicial, que en este caso es 0. Entonces, ya no coloco nada allí. Y el signo más o el signo menos. Como el cuerpo está cayendo, el cuerpo está cayendo, eso quiere decir que su movimiento es hacia abajo y coincide con el sentido de la gravedad. Entonces, gravedad hacia abajo y movimiento hacia abajo, eso quiere decir que nosotros vamos a usar el signo más. El signo más. La gravedad que tiene el valor de 10 metros por segundos al cuadrado y el tiempo que también es de 10 segundos. Listo. Al resolver eso, entonces, obtenemos que la velocidad con la que llega a la superficie es de 100 metros por segundo. 100 metros por segundo. Entonces, la velocidad en este punto es de 100 metros por segundo. El inciso A, ya está. Ahora nos vamos al inciso B, que nos pide hallar la altura de este edificio. Para hallar la altura de este edificio, a ver, tenemos velocidad inicial, tenemos tiempo y tenemos gravedad. Claro que sí, entonces, la ecuación que tranquilamente podemos usar es la tercera ecuación. Entonces, reemplazando directamente, tenemos que la altura es igual la velocidad inicial por el tiempo, velocidad inicial es cero, entonces cero por algo es cero, más un medio de la gravedad, un medio de la gravedad que vale 10, multiplicado por el tiempo al cuadrado, es decir, 10 al cuadrado. 10 al cuadrado. Entonces, directamente a la altura, aquí nos da el valor de, si sacamos mitad por aquí, 1 mitad 5, 10 al cuadrado es 100, 100 por 5 es 500. Entonces, la altura de ese edificio es de 500 metros. Esto de aquí es un ejercicio básico, un ejercicio para nada difícil. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Listo, entonces, como segundo ejercicio, tenemos el siguiente que dice así, un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 30 metros por segundo, donde se desprecia la resistencia del aire. Nos piden hallar 5 cosas, la primera es, nos pide que calculemos la velocidad final después de 2 segundos de su lanzamiento, también nos pide hallar cuánto tarde el cuerpo en llegar a su punto más alto, nos pide hallar la altura máxima que alcanza este cuerpo, a qué velocidad regresa al punto de lanzamiento, y cuánto tardó en descender. Entonces, vamos a suponer que, por aquí nosotros tenemos a la pelotita, esta de color azul, es lanzada hacia arriba verticalmente, con una velocidad inicial de 30 metros por segundo, eso significa que la velocidad en este punto, la superficie es de 30 metros por segundo, ¿sí? De 30 metros por segundo, está subiendo, y lo primero que nos pide calcular es la velocidad de este cuerpo 2 segundos después. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, es suponer que 2 segundos después, vamos a suponer que 2 segundos después, el cuerpo se encontrará en esta posición de aquí, ¿sí? Entonces, de aquí a aquí han pasado 2 segundos, lo colocamos por aquí, 2 segundos, y nos están pidiendo hallar, la velocidad en este punto, es decir, la velocidad en este punto y aquí, es decir, la velocidad en el punto 2, le colocamos así, la velocidad en el punto 2, ¿sí? Aquí es el punto 1 donde partió, y por aquí el punto 2, entonces, la velocidad en el punto 2. Listo, vamos entonces al inciso A, que tenemos por aquí, para este inciso, tenemos velocidad inicial, tenemos, bueno, nos piden hallar una velocidad final, tenemos un tiempo, y obviamente tenemos la aceleración de la gravedad, que tiene el valor de 10 metros por segundos al cuadrado. Entonces, tranquilamente, podemos usar la primera fórmula. Si reemplazamos nosotros, directamente, obtenemos lo siguiente, velocidad final, para este caso, es la velocidad 2, que es lo que nos pide calcular, eso es igual a la velocidad inicial, que es de 30, con el signo menos. ¿Por qué con el signo menos? Porque si nos damos cuenta, en este tramo, el cuerpo está subiendo, si su movimiento es hacia arriba, mientras que el sentido de la gravedad es hacia abajo, entonces, son opuestos claramente, por eso, el signo menos. La gravedad, que tiene el valor de 10, y el tiempo, que son 2 segundos. Entonces, el valor de la velocidad, en el punto número 2, es de 10 metros por segundos al cuadrado. Perdón, 10 metros por segundos, nada más. 10 metros por segundo. Ese es el valor, de la velocidad del cuerpo, 2 segundos después de su lanzamiento. Inciso A, ya. Ahora nos vamos al inciso B, que nos pide calcular el inciso E. ¿Cuánto tarda el cuerpo, en llegar, al punto más alto de su trayectoria? El punto más alto de la trayectoria, de este cuerpo, obviamente, es este punto, que lo llamaremos, el punto 3. Si, nos pide hallar, el tiempo que le tarda de ir, desde la superficie, hasta el punto 3. es todo ese tiempo. Si, todo ese tiempo. Nos pide calcular todo ese tiempo. Nosotros sabemos, por teoría, que la velocidad, en el punto 3, debe ser, cero. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que el cuerpo, empiece a bajar. Si, porque de otro modo, el cuerpo no bajaría, sino que seguiría subiendo. Entonces, obligadamente, esa velocidad, en el punto 3, debe ser cero. Entonces, tenemos velocidad inicial, de 30, tenemos velocidad final, de cero, tenemos una gravedad, y nos pide hallar, el tiempo. Tranquilamente, podemos volver a usar, la primera ecuación. Entonces, reemplazando directamente, la velocidad final, que es la velocidad en 3, que es igual a cero, es igual, a la velocidad inicial, que es la velocidad en la superficie, con la que fue lanzada, que es de 30, como está subiendo, menos, la gravedad, que tiene el valor de 10, y el tiempo, que es lo que tengo que calcular. Entonces, como está negativo, pasa al otro lado, positivo, y este es igual a 30. Entonces, el tiempo tiene el valor, de 3 segundos. de 3 segundos. Entonces, 3 segundos fue lo que le tomó, al cuerpo, de ir desde la superficie, hasta su punto, más alto. Muy bien. Ahora, nos vamos, a resolver el inciso C. ¿Qué nos pide hallar el inciso C? Nos pide calcular, la altura máxima, alcanzada por este cuerpo. vamos a calcular la altura máxima, entonces, es decir, la altura, desde la superficie, hasta su punto, más alto, hasta aquí, hasta el punto 3. ¿Qué tenemos? Tenemos velocidad inicial, tenemos el tiempo, que es 3 segundos, el tiempo, y tenemos la gravedad, obviamente, nada más, entonces, tranquilamente, podemos usar la tercera fórmula. La altura, es igual, la velocidad inicial, que es 30, el tiempo, que es 3, 3 segundos, de ir de aquí, hasta su punto más alto, el signo menos, ¿por qué? Porque está subiendo, un medio de la gravedad, un medio de 10, la gravedad vale 10, y nuevamente, el tiempo, al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado. Por aquí tenemos 90, simplificamos, 1, 5, 3 al cuadrado, es 9, 9 por 5, es 45, entonces, la altura, es de 45 metros, 90 menos 45, son 45 metros, entonces, esa es la altura máxima, que alcanzó, este cuerpo. El inciso de los pie, que hallemos, a qué velocidad, regresa el cuerpo, al punto de, de lanzamiento, es decir, la velocidad, con la que llega nuevamente, a la superficie, la velocidad, en este punto de aquí. Si, nosotros por teoría, dijimos, si, que, las velocidades, en el mismo punto, a la misma altura, eran iguales, como aquí, están al mismo punto, si, están a la misma, al mismo, en el mismo punto, en la misma superficie, eso quiere decir, que la velocidad, con la que llegue, con la que llegue, es la misma velocidad, con la que fue lanzada, es decir, esa velocidad, es de 30 metros, por segundo, está en el mismo punto, la velocidad, debe ser, la misma, eso es por teoría, y el inciso e, cuánto tardó, en descender, es decir, el tiempo, que le tomó al cuerpo, desde su punto, más alto, hasta la superficie, si, en otras palabras, nos están pidiendo, calcular, el tiempo de bajada, y nosotros, por teoría, dijimos, que el tiempo de bajada, era igual, al tiempo de subida, y nosotros, ya sabemos, cuánto es el tiempo, de subida, porque lo calculamos, en el inciso b, que fue el tiempo, desde la superficie, hasta el punto, más alto, que fue de 3 segundos, entonces, obviamente, el tiempo de bajada, también es de 3 segundos, listo, y de esa manera, queda resuelto, el ejercicio, número 2, muy bien, entonces, como tercer ejercicio, tenemos el siguiente, dice así, desde, una altura, de 150 metros, se deja caer, libremente, una pelota, calcular, cuánto ha descendido, a los 4 segundos, qué velocidad, tiene a los 4 segundos, y cuánto le falta, de recorrer, para llegar, al suelo, muy bien, por aquí entonces, nosotros tenemos, esta altura, de 150 metros, tenemos, la pelota, que está, en la parte más alta, y el problema, me dice, que se deja caer, libremente, eso quiere decir, que su velocidad inicial, es, de 0, metros por segundo, no se olviden, que siempre que le digan, que se deja caer, libremente, entonces, su velocidad inicial, la deben considerar, igual a 0, nos pide llegar, cuánto, ha descendido, a los 4 segundos, entonces, vamos a suponer, que después de 4 segundos, de haberse lanzado, esta pelota, estará, en este punto de aquí, si, entonces, el tiempo que ha pasado, es de, 4 segundos, lo vamos a poner, por aquí, el tiempo que ha pasado, es de, 4 segundos, 4 segundos, listo, nos pide hallar, cuánto ha descendido, es decir, nos pide calcular, la altura que hay, desde, aquí, hasta aquí, nos pide hallar, esa altura de color, azul, qué datos tenemos, tenemos, una velocidad inicial, tenemos un tiempo, y tenemos una gravedad, entonces, tranquilamente, para el inciso A, podemos usar, la tercera ecuación, altura, es igual, a la velocidad inicial, por el tiempo, velocidad inicial es 0, entonces 0 por algo es 0, con el signo más, ¿por qué? con el signo más, porque, si nos damos cuenta, la pelotita está bajando, entonces, el sentido de su movimiento, es hacia abajo, y coincide con el sentido, de la gravedad, que también, es hacia abajo, entonces, el signo más, si, si está bajando, el signo más, ¿qué más tenemos? un medio, de la gravedad, ya sabemos, que la gravedad, vale 10, siempre, y el tiempo al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado, entonces, por aquí tenemos, 10 entre 12 es 5, 4 al cuadrado, es 16, 16 por 5, es 80, entonces, la altura, que ha recorrido, a los 4 segundos, de su lanzamiento, es de, 80 metros, el inciso B, nos pide calcular, qué velocidad, tiene a los 4 segundos, es decir, la velocidad, que obtuvo, en este punto, y aquí, le vamos a poner, velocidad final, nos pide calcular, esa velocidad, final, tenemos velocidad inicial, tenemos un tiempo, y tenemos gravedad, tranquilamente, podemos usar, la ecuación, número 1, reemplazando, directamente, tenemos, que la velocidad final, es igual, a la velocidad inicial, en este caso, es 0, como está bajando, entonces, signo más, gravedad, que vale 10, siempre, y el tiempo, que es de 4, entonces, la velocidad, 4 segundos después, que se lanzó, bueno, que se dejó caer, es de 40 metros, por segundo, listo, y el inciso C, que nos pide calcular, bueno, nos dice, cuánto le falta recorrer, para llegar al suelo, es decir, cuánto, es la altura, desde este punto, hasta la superficie, la altura de color, rojo, ¿cómo se calcula eso? 150, que es toda la altura, menos, este pedacito de aquí, que es, 80 metros, que lo calculamos, en el inciso A, esto es, 70 metros, entonces, le faltó recorrer, 70 metros, 7 metros. ¿Qué? ¿Qué? Bien.